Música 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 Si su hueso Si su labio Si su coido Si concierto Si su hueso Si su labio Si su cuerpo Si su cofo Y giopenia dentro de mi Mi música la traigo de tu corazón, porque tu música es un regalo de ti. Mi música la traigo de tu corazón, porque tu música es un regalo de ti. Sueño que sueño que tu me traigo como tú, sin saber lo llego de ti. Sueño que sueño que tu me traigo, sueño que sueño que tu me traigo como son las años son. Sueño que 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 sue E me gustó que no lo puedo cortar. E me gustó que no me gustó que no me gustó. Que la voz se senta la puñita. Esa es la palabra que no te gustó. Oh que se me gustó. Esa es la palabra que no te gustó. ¡Gracias!